Juntos Voz Ya vamos a profundizar en esa frase los hinchas Sin embargo no se olvidan del momento institucional En la última semana renunciaron a sus cargos Dos integrantes de la comisión directiva Carteles contra el hijo del presidente El escudo por sobre todas las cosas Todo esto antes del comienzo del partido Con sangre azul y blanca Sentido de pertenencia El técnico de Vélez Es el gallego Sebastián Ariel Méndez Clima de fiesta en el normal final Y para recibir al Arsenal Cambia la energía con el gallego Tras su polémica y abrupta salida de unión En la semana se viralizó una frase que Méndez Le dijo a unos periodistas hace 7 años Que puede ayudar a entender su decisión Cuando nosotros le preguntamos Si para él Vélez era solo fútbol Él nos dijo que no, que para él Vélez era directamente su vida Si Vélez alguna vez me necesita Lo único que tiene que hacer Es levantar el teléfono y llamar Si estoy dirigiendo al Real Madrid A mí no me importa Yo voy a renunciar y voy a Vélez A Vélez jamás en mi vida le voy a decir que no ¿Se lo volvieron a cruzar después de esa nota de gallego? No, nunca más Ya veremos cómo sigue esta historia Acá está Vélez sin el oso Prato en su plantel Mirá, mirá lo que tengo, mirá La de Prato La 12 Es triste que se vaya así Me gustaría que hable, que diga la verdad de lo que pasó Prato se tenía que haber quedado 6 fechas más Tuvo bastante destrato, yo creo, de la gente Te queremos Prato Abrazo de Méndez con Breitenbruch Le conocen de Codercruz Enseguida mira fijo a la gente Emocionado del gallego Agradece el cariño Y también hay un saludo para el fotógrafo Hace 30 años me lo conozco Él fue el que me sacó las primeras fotos Pitazo inicial y tranquilidad Manos atrás del gallego Rarísimo en él hasta que segundo después en reacción y un plateguista Así es el gallego fútbol 14 minutos centro de Osorio Solito parece Hanson que lo pierde Lamento de Méndez Pero Vélez se duerme una siesta Tiro libre de Felipe Peña A mitad de cancha Perfecto control de Londoño Tiene primero y milagro absoluto El palo le niega el gol al delantero que pertenece a River Fíjense los nervios de los jugadores del Fortín Que Ortega termina reventando una pelota al córner Cuando no había ningún jugador rival Casi moja el colombiano gallego Londoño encima el referente de Falcao La del palo Viene una ayuda de bien Tiene un buen referente Es una carrera que hizo Y es un buen jugador de Londoño también Cómo olvidar aquellos cruces entre Méndez y Falcao Enseguida de un pelotazo del arquero Medina Lautaro Guzmán define por arriba de Buriani Justito salva en la línea Valentín Gómez El arce muy cerca del primero Y el gallego desesperado para que sus jugadores reaccionen Estamos muy nerviosos el primer tiempo Los hinchas querían que su equipo despierte Lo cierto es que Arsenal estaba mejor Londoño Y fíjense lo que hace Gonzalo Musia Pase de pecho a brochero Y después hermoso túnel sobre Ordóñez Estaba encendido Musia Entre tiempo cántico contra los dirigentes Atención Nueve minutos y Penel Saca de la cancha a Lucas Souto Porque le sangraba la nariz Al ratito vuelve Pero el algodón se caía Y otra vez a boxes Mientras Cristiani salta a mano Y después le dice a Peña Me afuera y la querés Toma un atrevido la pulga Y arriba el pulgar de Felipe El chico de tan solo 17 años Se ponía el equipo al hombro Este otro caño sobre Souto Después no hay pul para el descontento De esta señora Se ponía nerviosa la abuela Va a helarse con este tiro libre De Felipe Peña Que lo hace volar a Burián Mueve el banco el gallego Adentro Castro y Florentín La pulga seguía yendo para el frente En esta prueba Y se arrojita del palo derecho del oso Aplausos del gallego Y Santi Castro que entró bien Aquí la aguanta Y le tira un turno Esto por ese sector Recibe Ortega ante la marca de Peña y Pil Va a llegar el centro Y Santiago Castro saca esta tijera Sensacional Impresionante para hacer estallar el almalfitán Y golazo de Vélez Resolución exquisita de Santiago Castro Y el gallego que lo grita con todo Mete corrida Y abrazo con sus ayudantes Arriba Vélez en 32 minutos ¿Qué le dijiste a Castro Antes de que Ah, que la escorrató y cagó un gol Pensé que me tenía mucha fe Y bueno, esa confianza que me dio Me ayudó bastante Tercer tanto en el Fortín Para el pie de 18 años Que había entrado así a 10 minutos Un golazo de otro partido Si hubiera sido Empujándole abajo de la línea Valía uno Panchita siempre tenía una buena relación Y nada, me felicitó por el gol Y yo le agradecí por el centro Pero el centro de Ortega Tuvo un desvío en Peña y Pil Ayudín para que el balón cayera perfecto La pilota de Castro Que vale la pena verla mil veces Y la abuela ya Vamos Vélez Desahogo y festejo modo Soprano No se merecía ese final De venirse de esa manera Porque él es un ídolo para todos No solo para nosotros Sino para la institución Y se dijeron muchas mentiras Que la verdad que no nos gustó a ninguno Y él decidió eso De dar un paso acostado Para capaz todo el foco Que tenía sobre él Se fuera Federico Vilar Fastidioso con Penel Porque Souto salía afuera Y porque el gol se gestó En ese costado Entra Lucas y aplausos Irónicos para el árbitro Hermosa la locura de la gente 13 partidos sin ganar En el torneo local Más de tres meses Algunos llorando de la emoción Vélez no sufrió Puso el partido en el freezer Y en el gallego Debuta como DT En el club de su vida Con un triunfazo Hace unos tiempos Se dejaron la vida Cuatro derrotas En cinco partidos Para Federico Vilar Y cuarta victoria Para el Fortín Para despegarse un poquito Del fondo de la tabla Por fin Una felicidad enorme Nos vamos a caer en primera Sabíamos que íbamos a ganar Con el gallego Más hinchabeles que cualquiera Lo que quiero Es ver a la gente feliz Y que vuelvan a amigarse Con los jugadores Porque es muy difícil El pedido del gallego Que así celebró De cara a la platea Vino cuando nadie Quería agarrarlo Estamos muy agradecidos De eso Con esta sonrisa Vélez vuelve a creer Al otro día El gallego firme Viendo a las inferiores Esta historia termina así Hay una frase que dijiste Que es Puedo estar dirigiendo El Real Madrid Que si viene Vélez Yo dejo el Real Madrid Y me voy a dirigir Al Fortín ¿Te llegó ese tweet? No tengo Twitter Pero me llegó Muy lejos de la amagogia Muchísimo Yo me formé como jugador Y como persona En este club Y fueron Fueron quizá Los años más lindos Paso a paso Organizamos un poquito Este reencuentro Con los chicos Que después no lo pudieron ver ¿No? Y tienen un libro También para entregarte Con Seba queríamos venir acá Y entregarte el libro en mano Que era un pendiente Que teníamos Y te queremos agradecer Por dejar todo Para venir a Vélez Muchísimas gracias Creo que Torincha Vélez Está de acuerdo Que cuando una decisión Es tomada con el corazón Es una buena decisión Es un día muy emotivo Y muy lindo Estoy inmensamente feliz De estar acá